Hola, ¿cómo les va? Bueno, hasta hace un tiempo este canal de YouTube, que está a mi nombre, como ustedes ven, ya les voy pidiendo que se suscriban y que también me sigan en las redes sociales, en Twitter, en Instagram. Es un canal de YouTube que siempre ha servido como archivo, que ha tenido acá guardado un montón de material que generalmente sale al aire en Taze Sports, en mi trabajo, en mi trabajo formal como periodista deportivo. Y bueno, hace mucho tiempo que estaba con ganas de tener un contenido propio. Voy a tratar de que esté vinculado a temas generales, pero también va a haber mucho de Racing. Yo hace un tiempo, en el mes de enero de este año, he blanqueado de alguna manera mi otra gran pasión, sumada a la de Temperley, que es la del Racing Club de Avellaneda. Siempre entendí que algo tan importante para la vida, como el cuadro del que uno es hincha, no sé si tiene que ser ocultado. Me parece que no está mal aquellos que sostienen el rigor profesional y bueno, no manifiestan y no tienen por qué manifestar de qué cuadro son. Tampoco pienso que esté mal decir de qué cuadro es uno. Y la verdad que trato de llevar adelante y trato de hacerlo con el mayor profesionalismo posible. Mi carrera, mi alta contracción horaria al trabajo, mi pasión por este oficio. Y también sentí que no tenía por qué ocultar de qué cuadro soy. Así que yo soy de Racing, soy hincha de Racing, además de ser periodista deportivo, periodista, relator, además de escribir y de hacer un montón de cosas relacionadas con este oficio tan amplio. Y bueno, entiendo que también siempre quedó en mí la llama viva de aquella cobertura. No por vivir en el recuerdo, no por vivir de la nostalgia, no por vivir del pasado, pero para mí ha sido muy importante cubrir al club en 2014 y en 2015 para Taze Sports y tener, estar mucho en el día a día también en parte del 2016. Entonces bueno, siento que también estar en el día a día de Racing puede estar bueno. Así que después de esta presentación me voy a meter en lo que va a ser el primer video de contenido propio y que va a estar ligado a Racing. Seguramente estemos todos los días con algo. No sé, por ahí te voy a contar la historia de las camisetas que tengo aquí atrás, una por semana, son un montón, podemos estar años. No de cómo las conseguí yo ni de lo que tienen que ver con mi vida personal o sí, sino la historia de la camiseta en sí. Vamos a hablar de todos los partidos, de la previa de todos los partidos, de la historia de cada uno de los partidos. La próxima fecha van a jugar Racing y Gimnasia y me gustaría que hablemos de algún Racing y Gimnasia histórico, el que ustedes recuerden. Vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer un montón de cosas. Creo que Racing tiene que tener más lugar, me parece que es un club que tiene que tener más lugar, que ha perdido un poco de lugar, en el último tiempo, en lo que es su difusión, en los grandes medios y demás. Y está bueno, mediante el contenido propio, pueda ir teniendo también mucho lugar, porque es un club que siempre te da noticias, en donde siempre pasa algo. Generalmente todo lo último está asociado a las buenas noticias y está bueno que si en algún tiempo el hincha de Racing y la gente de Racing y las noticias de Racing salían en todos lados y eran malas, está bueno que ahora que hace un par de años largos, ya unos siete años, las noticias son tan buenas que también exista difusión. Así que vamos a empezar con el primer contenido. Bueno, ¿qué nos dejó el partido con Vélez? ¿Qué le dejó a ustedes el partido con Vélez? ¿Qué le dejó el partido con Vélez? A mí me dejó, me dejó muchas dudas, más allá de las certezas y más allá de que siempre hay que tener en cuenta qué partido estamos analizando. Porque el partido con Vélez viene de un partido de octavo de final de Copa Libertadora, donde claramente la prioridad, por lo menos de la semana, es pasar a los cuartos de final. Racing ha convivido mucho con la Copa Libertadores en los últimos tiempos, la ha priorizado mucho y no ha podido trascender. Se acostumbró a jugarla, se acostumbró a dominar las fases de grupos, se acostumbró generalmente a pasar los octavos de final y cuartos ha sido como su techo. De un torneo que no jugó siempre, lo ganó en el 67, lo jugó en el 68, en la década del 70 estuvo ausente, en los 80 volvió después de ganar la Supercopa y ponerse en la liguilla, jugó en el 97, llegó hasta las semifinales, jugó en 2003, llegó hasta octavos y después hay una larga cantidad de años de ausencia. La verdad que jugar Copa Libertadores todos los años para Racing es buenísimo, porque además acredita buenas campañas en condición de local y títulos galados en condición de local, pero se está quedando en el camino, ¿no? Se acostumbra a jugarla si se queda en el camino generalmente por las mismas circunstancias y por las mismas situaciones. A veces tiene que ver con los arbitrajes, a veces tiene que ver con que fue claramente superado después de hacer un muy buen primer partido en el segundo y a veces porque me da la sensación dentro de todo lo que ha cuidado su economía, entiendo que muy bien en relación a lo que han sido otros años que en lo personal viví donde Racing no cuidaba su economía bajo ningún punto de vista, la cuidó demasiado a la hora de afrontar series muy decisivas ante rivales muy importantes, ¿no? Como que no pudo dar ese famoso salto de calidad. Entonces como que entiendo que este partido con Vélez que se jugó en el medio de los dos partidos con San Pablo queda como incómodo, ¿no? Para el análisis, porque Racing puso todo en Brasil, porque viene de un viaje, porque viene una pretemporada donde hizo pocos amistosos, porque enfrenta a un rival que viene con mucho ritmo futbolístico y Racing estuvo más de un mes sin competir, después de haber llegado a la final de la Copa de la Liga Profesional frente a Colón de Santa Fe y al mismo tiempo en el medio de los octavos de final, después de empatar en condición de visitante y marcar un gol y tratar de hacerlo de valer en condición de local en tres días, después del partido con Vélez, tres días, no cuando están viendo este vídeo, es como que el partido con Vélez queda difuso, queda distorsionado, queda fuera de los objetivos prioritarios, queda bravo para hacer conclusiones, queda como perdido. Sobre todo en un torneo que tiene 25 fechas, ¿no? Que es poco habitual a lo que estamos acostumbrados en la Argentina, un torneo de 25 fechas semestral, no tiene nada que ver con lo que vivimos, porque los semestrales eran de 19 fechas, en algún caso muy puntual de 13 en zonas o generalmente dos fracciones de 15 para uno largo de 29 jornadas o de 30. Entonces como que de alguna manera es un torneo que nada tiene que ver con lo que nosotros vinimos observando. Ojalá sea bueno. Yo apuesto siempre a los torneos del fútbol argentino. Siempre. Vamos al partido con Vélez exclusivamente. Bueno, yo creo que Racing es un equipo que sabe defenderse. Me parece que es un equipo que cuando quiere defenderse, sabe defenderse. Sabe defenderse. Creo que tuvo lecciones muy severas, lecciones muy bravas. Cuando perdió el partido con River 5 a 0, Racing intentó salir a buscar y en el momento que intentó salir a buscar se comió cinco cachetazos. Y después de ese golpe terrible, miren lo fuerte que habrá sido este plantel y también este cuerpo técnico. No tantas veces cuestionado, me incluyo. Porque la verdad que después de esa trágica derrota se condujo hacia la final del torneo local. Siendo un equipo a veces utilitario, a veces demasiado cauteloso, pero muy efectivo. Encontró herramientas para ser efectivo en la mayoría de los partidos y lo fue. Racing ha sido un equipo al que lo atacan poco porque sabe defenderse y cuando lo superan se encuentran los rivales con un gran arquero que cuenta con pocas situaciones a su favor, pero las que tiene generalmente las traduce en gol. No ha sido un equipo que ha sobrepasado a todos sus rivales por encima. La verdad que no, en la era Pisi no. Yo me acuerdo partidos de mucha solidez. El partido con San Lorenzo, el partido con Rentistas, el partido con Sporting Cristal en Perú y en Avellaneda, el partido con San Pablo en Brasil. Se supo defender muy bien contra Vélez en Liniers por la Copa de la Liga. Contra Boca se defendió mucho y contra Colón fue superado. No atacó y fue superado. Colón lo venció muy bien. El partido con Vélez del último sábado, la postura de Racing es brava, porque en frente tenía un equipo mucho más suplente que el de Racing. Vélez también se juega su pasaje a cuarto de final en Copa Libertadores. Cuidó más que Racing. Racing obligado por la coyuntura de la ausencia en defensa de Novillo. Trató de poner buena parte de lo mejor que tiene, pero no tuvo peso ofensivo. No atacó, no generó fluidez entre sus volantes. Los volantes estuvieron más atentos a otras cosas, más atentos a funciones de marca que a la explosión ofensiva. Entonces terminó teniendo un partido muy incómodo, muy incómodo. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver con qué Racing nos vamos a encontrar, qué le vamos a exigir a este equipo, hasta dónde puede llegar. Yo creo que es muy prematuro para hacer un balance. Primero porque es la fecha uno, e insisto con el concepto. Segundo porque estamos en el medio de un partido, de una serie de Copa Libertadores frente a San Pablo. Arias volvió a mostrar seguridad. Me gustó el trabajo de Piyud por el costado derecho. De hecho, la chance más concreta que tiene Racing, que es el gol que era Piatti, nace por una escalada de Piyud que entró muy bien en sociedad, con Chancalá y con Rojas. Y la chance la tiene Piatti ante el desborde y el pase atrás de Piyud. Yo creo que Sigali, que nos asustó a todos, está volviendo hace rato ya al nivel que en algún momento pensamos que había perdido. Neri Domínguez muestra solvencia. Mena no fue el de siempre, pero no fue el de siempre porque no tuvo la sorpresa que suele tener en ataque. Tal vez estuvo un poco más retenido. Y después los volantes por los costados de Racing estuvieron más atentos a que no lo ataquen que a jugar con su propio rol. Rojas tirado por el costado derecho con otras obligaciones. Igual intentó, tuvo un par de remates al arco, sobre todo en el final del partido. Pero no tuvo peso ofensivo Racing. A Lobera quedó muy expuesto en esa posición también, con mucho de retroceso. Bueno, y a Miranda lo noté incómodo al principio, más ordenado en el final, lo mismo para Moreno. Pero noté a Racing súper retrasado. No sé si ustedes lo vieron igual, me gustaría que vayan dejando los comentarios. Como súper retrasado, como un equipo que no tuvo la ambición de salir a ganar el partido. Que cuidó el cero, de hecho lo dijo su entrenador cuando terminó. Cuidó mucho el cero abajo. Y arriba tuvieron que matarse los delanteros. Zitanich fue un culto al sacrificio, estando de espaldas, aguantando todas las pelotas. Lo buscaban permanentemente a él, pero con mucho de lucha. Y algo parecido pasó con Correa. Que no gravitó, que no pesó, que no desequilibró. Pero porque estaba súper desconectado de sus compañeros. Es un partido en donde se generó poco, pero se mereció más. Si vos evaluás las chances, las tuvo Racing, las más claras, en el final del partido. Y yo tomé algo de nota. Entre el minuto 2 y el minuto 7, Racing se acercó tres veces al arco, pero no generó situaciones. Después hay que esperar hasta los 39 el primer tiempo para ver otra de Racing cerca. Vélez tuvo un par, haciendo mucha fuerza. Tuvo un par, una posición adelantada. Y en el final del partido Racing tuvo la de Piatti y un remate de Rojas. Poco. Poco para un equipo que presentó más titulares que suplentes. Y poca ambición. Poco ambición. Pero yo soy respetuoso de esa poca ambición. Porque a veces pienso, ¿y si no tiene para más? Y si es hasta ahí, sobre todo si cuidó a algunos jugadores importantes, hay que recordar que los titulares no jugaron. Después podemos discutir, lo vamos a discutir en la semana, si Lisandro López tendría que haber entrado. Yo tengo un gran tema con eso. Yo pienso que sí. Que vos no podés dejar a Lisandro López en el banco un tiempo largo. Más allá de que el técnico se haya enojado en conferencias de prensa y haya manifestado que no quiere encontrarse con esa pregunta todas las conferencias de prensa. Yo creo que los periodistas deben preguntar lo que sienten y lo que piensan. Y él deberá adecuarse a escuchar preguntas repetidas. Si es que la historia se repite mucho. Porque por ahí tengo que entender que Lisandro López, si esto va a ser una pregunta repetida, por ahí es porque va a ser un caso repetido y va a seguir siendo suplente. Pero más allá de todo eso, lo importante está en San Pablo, sin descuidar el torneo local. A Racing no se le caen los títulos, tiene que ir en búsqueda de todo. Esto lo digo sinceramente. Tiene mucho, pero tiene que tener mucho más y tiene que seguir peleando todo y tratar de llegar a instancias decisivas en todo. Porque es un momento en la historia para aprovechar. Sin hacer grandes erogaciones en este mercado de pases, es un momento en donde Racing es protagonista. Hace años que es protagonista y tiene que aprovecharlo. Tiene que tratar de aprovecharlo más. Así que soy optimista en relación a lo que tiene que ver con la Copa Libertadores. Es un rival de cuidado, es un rival brasileño, es una serie mano a mano. La ventaja es de un gol de visitante y no hay que confiarse en lo más mínimo porque puede pasar absolutamente cualquier cosa. Pero Racing todavía me da algunas seguridades. Yo creo que no sobra nada y con Vélez quedó demostrado. Cuando cuidás un par de jugadores, juegues contra quien juegue, si el equipo esté jugando hasta casi con una gran formación de reserva, no le sobra mucho a Racing. Está ahí, está con lo justo, está al límite. Vamos a ver hasta cuánto le da.